cómo están mis amigos siguiendo con estos ejercicios con matrices de leds les presento ahora uno donde vamos a visualizar varias letras y vamos a aprender a construir las letras en la matriz he construido la matriz usando diodos RGB por eso se va a ver de color morado vamos a ver cómo está funcionando estoy por ahora mostrando tres letras la A la B la C hice uno para probar que me quedaran bien conectados todos los leds ahora voy a explicar cómo se conectan y también cómo se construyen las diferentes leds hay que construir todo aquí todos estamos haciéndolo desde cero vamos a ver cómo conectamos los diodos porque es un poco confuso en el diagrama entonces voy a explicar con otros leds aquí cómo estoy haciendo la conexión aquí saco un led RGB vamos a ampliar un poco esto y aquí saco otro al conectarlos dejarlos juntos se me va a unir el rojo con el azul por eso se está visualizando morado estamos conectando cinco leds y hay que unir todos los leds en la fila para que se puedan estar visualizando en matrices de leds entonces unimos los rojos aquí para que quede igual entonces unimos también el azul que queden todos iguales y se están utilizando los rojos y los azules del RGB de aquí va hacia el puerto y los comunes se conectan al transistor entonces para mostrar que vamos a poner un transistor transistor PNP que se conecta el cátodo al colector y así con todos entonces conectamos la primera fila luego sacamos otros cinco leds a ver dónde están los ponemos aquí al lado entonces comienza a hacerse un poco complicada la visualización de la conexión se hace exactamente lo mismo para que quede toda la matriz montada de esa manera pues podemos observar el funcionamiento el funcionamiento de la matriz queda conectada para poder funcionar entonces quedan los ánodos conectados al puerto D los cátodos conectados a los transistores que a su vez se activan por el puerto C de esa manera se está conectando la matriz veamos la codificación en la codificación tenemos cinco variables que llamé L0, L1, L2, L3, L4 que corresponden a esta línea de cada letra de visualización entonces de esa manera vamos construyendo la letra por las líneas entonces coloque una variable de repetición para poder repetir muchas veces la visualización de la misma letra para que haya la retención en el setup configuro el puerto D y el puerto C como puerto de salida aquí tengo una rutina que llamo rutina mostrar que es la que se encarga de llevar los valores hacia los puertos entonces el puerto D envío la línea 0 y con el puerto C la habilito esta línea es la que va a habilitar el transistor de los cátodos comunes hago un retardo de 5 milisegundos entonces aquí estaré usando la línea 0 aquí estaré usando la línea 1 la línea 2 la línea 3 la línea 4 esas líneas toman sus valores de cada una de las letras entonces cuando pongo la letra A entonces estoy colocando los valores para visualizar la letra A en este caso quedaría 7E 9090907E y llamo a la rutina a mostrar aquí estoy repitiendo 100 veces para que haya retención en el caso de la letra B sería 6C929292FE para mostrar la letra B aquí es un una que llame todo donde todos los letras encienden la letra C sería 44828282827C esto obviamente hay que diseñarlo a partir del código hexadecimal saber que LED están encendidos y que LED están apagados debemos obviamente hacer la construcción pero en internet encontramos esas esas letras ya construidas vamos a buscar en una página para poder establecer como construir cada una de las letras bien aquí podemos ver en ese ejemplo como tendría que encenderse los LED para todas las letras en este caso podemos observar la letra A que sería empezando por 0 1 1 1 que es 7 y el otro nivel sería 1 1 1 y el bit que no está lo ponemos en 0 sería 1 1 1 0 que es E ese es el primer valor luego tendremos 1 0 0 0 que es 8 y seguida de 1 0 0 0 que sería 8 bueno en este caso depende de donde se ponga esta línea en el ejemplo yo puse la línea acá pero eso me dio 9 0 9 0 9 0 y el último se repite 7 E aquí para la B podríamos ver que es el primer la primera línea la línea que llamó línea 0 sería 0 1 1 0 que es 6 y 1 1 0 0 que es C bueno igual entonces aquí tendríamos 1 0 0 1 que es 9 y 0 0 0 1 0 que es 2 de esa manera vamos a construyendo y colocando en cada una de las líneas los valores para cada una de las letras en el ejemplo hemos hecho la A la B y la C ustedes podrían construir el resto de letras también obviamente está la posibilidad de tener los números aquí en este ejemplo tenemos solo las letras pero ustedes pueden conseguir o crear sus propios caracteres o las propias formas de hacer las letras se pueden construir fácilmente todas las letras usando esta matriz de 7 por 5 de esa manera vamos a poder construir el la aplicación nuestra aplicación aquí vamos a verla funcionando nuevamente entonces podemos ver que se visualizan todas las letras bueno las letras que están programadas A, B, C pero el reto entonces está en construir todas las demás letras en nuestra matriz más adelante voy a colocar varias matrices para poder colocar ya palabras palabras y también hacer que estas palabras corran que se muevan para poder visualizar frases completas sin tener que colocar muchas matrices aquí pues obviamente dependiendo de nuestro microcontrolador nos va a depender nos va a dar cierta capacidad aunque si adicionamos unos registros podemos extender todas las matrices que podamos o que queramos poner la limitante sería obviamente la velocidad de funcionamiento del software y a veces cuando se colocan muchos componentes se vuelve un poco lento yo había trabajado anteriormente con estos ejercicios usando inclusive los microcontroladores microchip el 16 f84 el 873 y el 877 usando el lenguaje assembler y pues desarrollé mucho de esto ahora pues teniendo este programa quiero volverlo a hacer quiero volver a trabajar sobre él ya que puedo montar las cosas sin necesidad de comprarlas esto es una gran ventaja puedo verlas funcionar y sobre todo que podemos aprender muchísimo con esto espero que les guste voy a seguir haciendo una serie de videos con ustedes con esta temática vamos a ver hasta donde llegamos espero el apoyo de todos los que les gusta la pasión a la electrónica con su suscripción con sus likes con sus comentarios ustedes saben esto no es un trabajo sencillo esto requiere mucho tiempo mucha dedicación ya verán que estaremos haciendo circuitos bastante complejos y códigos bastante extensos utilizando estas aplicaciones bueno muchísimas gracias hasta luego espero que le digas espero que le digas